¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? ¿La mamá? No. ¿Esa nunca ha pasado? ¿Puedo ser posible? ¿Puedo ser posible? ¿Puedo ser posible que la mamá es la arpa del corazón? ¿La mamá? 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 ¿Va hora de ver que he ido, hijo? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Se ve el señor presidente? Sí, señor presidente. ¿Se ve el señor presidente? ¿De quién le ha hecho a suerte? ¿Se ve el señor presidente? ¿Se ha llegado a suerte? ¿Se ha llegado a suerte? Sí, debe de encontrar. ¿Se ha llegado a suerte? ¿Se ha llegado a suerte? y ah no me dijo que me dijo que me hubiera de serdán a mír con con y me dijo que me quedara sir, me voy a decir que el serdán es donde hay o no ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, me lo sé, me lo sé ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. el cámara no es libre y no es libre ¿Dale? ¿Dale? No te preocupes de que no te preocupes. Ya se ha llegado a la gente que estamos haciendo muy rápido. Y este trabajo se empieza a la primera vez. ¿Dale? 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 Me lo sé. Me lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que nos dañe? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Y el día de tanta barbaridad que también se ha hecho a la función de la edad. Ahora tú me digas que ¿qué me dará la respuesta? ¿Qué diablos? ¿Ok? No me voy a dejar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No me parece que cada lugar no me parece. Me parece que antes me ha visto la vida de los cielos. ¿Eres esto es la bába de la bala? En esta época, la bába también le dio la bala. ¿No ha pasado de así? Sí, en esta época la bala de la bala de la bala de la bala de la bala. ¿Es que me parece que la bala de 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 la bala? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.